¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a nuestro concierto de fin de curso! Es una audición de los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas Girgay, donde participaron los alumnos de canto, piano y varios grupos musicales dirigidos por Olga Kulkova. ¡Buenas tardes! Todos ellos tienen niveles diferentes de preparación y la edad no tiene límite. Unos acaban de llevar y otros ya llevan viniendo a las clases mucho tiempo. Hoy no han podido estar todos presentes, pero todos los que participan en nuestro concierto agradezco mucho por su valentía. Hay unos que hoy saldrán por primera vez al escenario y que sepan que no es fácil. Por cierto, si alguien quiere probar ahora mismo, les saldrá. Sé que todos se ponen nerviosos, y yo más. Y por eso quiero pedir a todos ustedes, nuestro estimado público, que nos apoyen con sus aplausos seguros, muy, muy necesarios. ¡Eso es, eso es! Quiero dar las gracias a todos los que me ayudan en la organización de este concierto de hoy, efectivamente, al Ayuntamiento de Benarrós y, en particular, a la Regidoría de Cultura. Unos aplausos, los aplausos están... Gracias. Al equipo de la sonorización, Oversound, que siempre hacen que los conciertos suenen de maravilla. Gracias a Víctor, consejero del auditorio, que siempre me ha saludado con la organización. A mis compañeros de la Escuela de Artes Escénicas Guiricay, Marta Roig, Domingo Roig, Nacho Nebo Aparici. Al fotógrafo Aparicio, que viene hoy cuando me está presente, para ser unos pocos bonitos, que les estoy conmada por el teléfono, que les hagan, ¿verdad? ¿Es importante? A todos los participantes y sus familias. Y a todos los que han podido venir hoy para ver y apoyar con su presencia. Y para empezar, invitamos a la más convertida participante, que hace poco que empezó sus primeros pasos en la música. Ella es Eira, donde junta con su madre, forman el único dúo de matas de Vinaros, Tachifani, y su pequeña princesa. Aunque hay de muchos años en los escenarios, es la primera vez que Eira va a tocar el programa. ¡Eira! ¡Gracias! 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 El siguiente participante es un chico, diría yo, perfeccionista. Es muy trabajador y por eso tiene muy buenos resultados en todo lo que hace. Va a interpretar dos piezas para piano, Fly y Grams, danza o monarca. ¡Alex Menglie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!